El 17 de julio de 1994 salimos del viejo edificio cuya imagen hoy estamos viendo con un montón de proyectos, ilusiones y promesas por cumplir, promesas con los más necesitados, con la educación, compromisos con la tercera edad, un libro por editar y terminábamos de remodelar el edificio histórico, un anhelo finalmente cumplido. Y estalló la bomba. Sebastián Barreiros hoy estaría acá, pero pasando para ir a la facultad o quizá porque tenía que comprar algo por el barrio del 11. La bomba lo asesinó. Carlos hoy estaría acá, pero desayunando con los muchachos de intendencia de AMIA o haciendo algún arreglito y extrañando a su chile natal. La bomba lo asesinó. Ingrid estaría hoy acá, pero para visitar a la gente de la que se hizo amiga en el servicio de empleo de AMIA cuando allá por 1994 consiguió trabajo. La bomba lo asesinó. Ramón hoy estaría acá, pero escuchando un buen chamamé a todo volumen y abriendo la puerta de Pasteur 632 para saludar a la gente del edificio. La bomba lo asesinó. Ninguno de ellos está acá, o mejor dicho, todos están. Pero en la memoria de cada uno de ustedes, de nosotros, de todos. Son 85 historias que no pudieron seguir su historia. 85 vidas que hoy cumplen 13 años menos. Ellos estaban viviendo, igual que todos nosotros. El 18 de julio de 1994, de las entrañas del viejo edificio que fundaron nuestros abuelos, nació el horror y la desesperación. Un horror que hoy cumple 13 años. Hoy tenemos una justicia que en la plenitud de sus poderes avanza con lentitud, pero esperamos que lo haga sin detenerse. Y un poder político que ya no puede negarse a la realidad y finalmente decide tomar cartas en el asunto. Y nosotros, como cada 18 de julio y como cada día, estamos aquí para honrar a nuestros 85 muertos. 85 historias que no pudieron seguir su historia. 85 vidas que hoy cumplen 13 años menos. Ellos estaban viviendo, igual que todos nosotros. A comienzos de este año y en base al dictamen elaborado por el fiscal Nisman, el juez Canicova corral libró pedidos de captura internacional para varios funcionarios iraníes de máximo rango, acusados de haber sido los autores intelectuales del atentado a la AMIA. El comité ejecutivo de Interpol dio curso favorable a los pedidos de captura y ahora esperamos que la Asamblea General de Interpol ratifique lo actuado por dicho comité. Así tendremos la esperanza firme de que algún día los autores intelectuales del atentado puedan ser traídos a comparecer frente a la justicia argentina. El tiempo transcurre y el gobierno iraní, pese a sus vanas promesas, no ha colaborado con el gobierno argentino ni con el avance de la causa judicial. Irán fue el responsable. Irán no colabora con la investigación y, sin embargo, el intercambio comercial, aunque sea mínimo, sigue su curso. ¿Acaso no fue el ataque a la AMIA un ataque a la Argentina? ¿Acaso no fue el ataque a la AMIA un ataque a la soberanía argentina? ¿Acaso la memoria de nuestros 85 muertos tiene precio? ¿Acaso la integridad nacional, las relaciones de la república, su soberanía dependen de la balanza comercial? Señor Presidente, según la justicia de nuestro país, está probada la participación del gobierno de Irán en el atentado contra la AMIA, utilizando, al igual que en otros atentados en el mundo, su aparato burocrático oficial para programar y ejecutar los crímenes. Además, es Irán el Estado que niega el holocausto, la Shoah, y que, contrariando el espíritu de todas las sociedades democráticas del mundo, llama a borrar al Estado Israel de mapa. Es Irán el mismo Estado que no acata las normativas de las Naciones Unidas con respecto a detener su programa de desarrollo de armas de destrucción masiva. Es Irán el mismo Estado que no colabora con la justicia de nuestro país, negándose a enviar a sus funcionarios y exfuncionarios que el Poder Judicial argentino reclama para esclarecer el atentado terrorista que le costó la vida a decenas de ciudadanos argentinos. Por todo esto, reiteramos el pedido realizado hace justamente un año desde este mismo lugar. Reclamamos que el gobierno argentino rompa relaciones diplomáticas con Irán. Es por todo esto, señor Presidente, que estaremos a su lado en la decisión de denunciar a Irán por no cumplir con las leyes internacionales ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre próximo. También es necesario replantear la política adoptada por la Argentina frente a organizaciones terroristas internacionales. Nuestro país no ha declarado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de que en el año 2006 el juez Canicova Corral declaró a este grupo como una organización terrorista y la Corte Suprema atribuyó el ataque suicida contra la bajada de Israel a la Yihad Islámica, que es el brazo militar del Hezbollah. Esta organización ha aumentado su presencia en América Latina con un discurso cargado de odio, violencia y discriminación. Nuestro país debe apoyar el esfuerzo que otras democracias vienen realizando para desterrar al Hezbollah y a otras bandas terroristas internacionales. Debemos trabajar estratégicamente con nuestros hermanos del MERCOSUR, con la Organización de Estados Americanos, para que se incluya Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas en nuestra región. También en estos marcos regionales Argentina debe trabajar sin pausa para que se incorpore el fenómeno de terrorismo como crimen internacional. De esta forma el terrorismo será considerado un delito de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible. Días atrás se sancionó una ley que tipifica y reprime el delito del terrorismo. Esto no deja de ser un logro y un avance en nuestro país, pero esperábamos más, mucho más de dicha ley. Una ley que brinde las herramientas jurídicas necesarias para poder prevenir y combatir el terrorismo. El país necesita una legislación moderna, capaz de enfrentar a este flagelo que crece día tras día y que está al acecho permanentemente, en cualquier lado, en cualquier momento. Todas estas acciones permitirán dignificar a las 85 historias que no pudieron seguir su historia. 85 vidas que hoy cumplen 13 años menos, porque ellos estaban viviendo, igual que todos nosotros. celebramos que después de 13 años el atentado a la AMIA por fin haya sido declarado un crimen de lesa humanidad y por lo tanto que nunca prescribirá. Aunque pase el tiempo, cualquier autor o partícipe que haya tenido responsabilidad podrá ser juzgado. Esto nos hace más que redoblar nuestros esfuerzos para mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están y de seguir luchando porque algún día haya justicia en la causa AMIA. Confiamos en la justicia. Exigimos justicia. Queremos dejar en claro que más allá de los resultados de esta investigación, nada ni nadie podrá socavar las armoniosas relaciones de nuestra comunidad con los miembros de la comunidad islámica argentina. Y ratificar nuestro firme deseo de perpetuar la convivencia entre todos y para todos, sin barreras de ningún tipo, en una Argentina democrática y en paz. Gracias. Gracias. Gracias.